101 años de la américa estamos aquí en el club para conferencia de prensa con el piojo y también para la partida pastel que va a haber por parte del cuerpo técnico para festejar este aniversario del club después del álgido y trepidante centenario que tuvimos quería compartirles mi experiencia como americanista quizás yo no sea un americanista de herencia no sea un americanista que alguien en mi casa me lo inculcó o alguien me regaló una playera o alguien me llevó al estadio pasa todo lo contrario ya que yo le voy a la américa como preguntaría siempre el chepe porque le vas a la américa yo no voy a la américa porque me empecé a enamorar de los billy de los yakuta de los lara de los gutiérrez de los chávez esa época en la que el club más allá de que consiguiera títulos conseguía buenos partidos y conseguía espectáculo para la afición estoy hablando de los 90 mitades de los 90 yo creo que muchos niños nos empezamos a enamorar del club ya que era espectacular ya que tenía una identidad me acuerdo de muchas goleadas a puebla goleadas al morelia me acuerdo de esa gole dos goleadas a morelia una aquí y una en morelia y donde sabe marcaba por mayor goles yo me enamoré de la américa porque no porque me hayan dicho debes de irle a la américa yo me enamoré de la américa porque fue un sentimiento que nació en el primer momento que lo vi un acuerdo muy bien de esos uniformes que más recuerdo es el uniforme de las plumas como se le conoce en color azul me dolió mucho el 5-0 contra chivas y creo que eso también formó parte del carácter para irle a la américa no nada más fue le voy a un club le voy al más ganador a mí tampoco me trajeron a la escuelita a nadie en mi casa les gusta el fútbol entonces mi situación siempre ha sido como extraña porque le voy a la américa el americanismo nació en mí yo creo que por la época más que por herencia creo que ha sido una de las decisiones que he tomado en mi vida y que nunca me voy a arrepentir porque gracias al américa he aprendido a a valorar la vida he aprendido a luchar por lo que quiero he aprendido y es en he tenido todos esos sentimientos que un ser humano puede tener por algo o por alguien entonces estos 101 años de vida pues yo creo que no me queda más que agradecerle y felicitar al américa y esperar de alguna forma extraña poder festejar el 200 aniversario que vamos a entrar vamos a entrar a partir el pastel y a ver qué dice el piojo y jugarlos hemos entendido lo que significa el clásico para la afición y nos hemos matado por conseguir resultados seguiremos seguiremos en ese tenor entender bien el clásico se juega con una determinación diferente la gente quiere que equipo gane pero bueno nuestra idea el sentido de ganar tiene que tener una idea clara tiene una forma un estilo y después buscar por supuesto superar al rival y ganarle creo que son estos técnicos muy pasionales somos dos técnicos muy respetuosos de los rivales porque no nos metemos con el rival no reclamamos a la banca de imprentes no reclamamos a los contrarios hacemos con nuestro equipo juegue e intenta ser lo mejor posible 101 años del club américa y estamos aquí en el pastel que organizó el club aquí está todo el pool de prensa que cubre el equipo nos vamos a probar el pastel a ver qué tal está el pastel del club américa y estamos probando aquí el pastel está muy bueno tiene cajeta la ruta del sabor del crema los trae el pastel del américa en su 101 aniversario Leonardo Cuellar previo a sus partidos la femenil va a enfrentar a Pachuca en la que echa el estadio azteca no falten están accesibles los precios y el américa va al clásico joven entonces puede ser una jornada donde los triunfos estén a favor del américa y sea un festejo por fin favorable para nosotros es una de las semanas y temporadas que se viene más agitada para el club ya que en tan sólo un cinco días va a enfrentar dos clásicos la vez pasada iban a hacer dos clásicos uno de copa y uno de liga y ahora van a ser dos clásicos seguidos en la liga se acerca el final de la temporada y entonces tiene que apretar también el club para conseguir más puntos y así quedarlo más arriba en la tabla pues es una fecha muy especial con el aniversario ¿no? pues todo lo que hemos vivido desde el día de ayer y desde luego eso también está en nuestra mente en poner en nuestra contribución para que sea una celebración completa listo terminó la conferencia habló Cuellar y habló el piojo de cara al partido vámonos que mañana hay que festejar este 101 aniversario en la cancha más fría del país en la cancha donde curiosamente creo que nunca un local ha salido campeón ahí sí oh Megan Gracias.